Buenas tardes. Buenas, Lick. Vamos a ver, vamos a estar trabajando hoy y comprobando unas cuantas propiedades sobre conjuntos y vamos a ver cómo a veces podemos demostrar unas igualdades utilizando las identidades de conjuntos que describimos ayer. Ok, entonces, vamos a ver, primero vamos a demostrar esto que es una propiedad en la que no hemos meditado, pero que en realidad es algo que hacía falta demostrar. Y es que, vamos a ver. Ya ves, y álger de conjuntos. Bien, entonces, primero vamos a probar que el conjunto vacío es único. Ok, entonces, ¿cómo así que es único? Pues, en sí vamos a demostrar que no es posible tener dos conjuntos diferentes que al mismo tiempo sean llamados conjuntos vacíos. Es algo que hemos supuesto desde que empezamos a trabajar con conjunto vacío, pero que en sí es algo que puede demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que algo es único? Pues, normalmente para demostrar que algo es único, lo que hacemos es buscar un enfoque por contradicción. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar suponiendo que el conjunto vacío no es único, que significa que no sea único, que por lo menos existen dos conjuntos diferentes que son el conjunto vacío. Entonces, empecemos diciendo, sean E1 y E2, dos conjuntos vacíos distintos. En un mismo universo U. En un mismo universo U. Ok, entonces, vamos a ver. Nosotros probamos ayer que todo conjunto vacío es subconjunto de cualquier otro conjunto. Entonces, ¿qué sucede? Como E1 es subconjunto de A para cualquier conjunto A. Junto A del universo. Entonces, en particular, en lugar de A podemos colocar E2. Porque aquí dice que es para cualquiera. En particular. Si tomamos A igual a E2. Tenemos que. E1 es subconjunto de E2. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando el hecho de que E2 es un conjunto vacío. Ahora. Como E2 es un conjunto vacío. Tenemos que. E2 es subconjunto de A para cualquier conjunto A. Del universo U. En particular, vamos a tomar en lugar de A. Vamos a tomar E1 ahora. Y ahora. E2 es subconjunto de E1. Y ¿qué podemos decir ahora teniendo esto y esto? Podemos decir entonces que son iguales. Por lo tanto, E1 es igual a E2. Entonces, aquí. Esto genera una contradicción. Porque empezamos suponiendo que. Habían E1 y E2, dos conjuntos distintos. Entonces. Y. De aquí. Concluimos que el conjunto vacío es único. Y por eso tiene esa notación especial que nosotros conocemos que es. La del conjunto vacío. Entonces, esta era una propiedad que en sí no habíamos probado. Pero. Que sí, siempre hemos estado suponiendo. Cuando hablamos de el conjunto vacío. Lo hablábamos en singular y no como un conjunto vacío. Y ahora tenemos toda la. Estamos en propiedad de decirle el conjunto vacío. Ok. Esa propiedad más que todo era para fines de completitud. Ahora bien, vamos a demostrar esta propiedad. Entonces, esta propiedad nos dice que. Para todos los conjuntos. A, B y C. Si A es subconjunto de B. Y B es subconjunto de C complemento. Entonces, A y C son disjuntos. Es decir. Bueno, lo es que es así. A y C. Son disjuntos. Esto entre paréntesis nos está queriendo decir entonces. De que A intersección con C. Es igual al vacío. Entonces, tenemos que buscar. Demostrar que A intersección con C. Es igual al conjunto vacío. Con estas condiciones. Entonces, aplicando la técnica que vimos ayer. Para demostrar que un conjunto. Es igual al conjunto vacío. Pues lo que hacemos es demostrarlo por contradicción. Para hacer la demostración más sencilla. Entonces, supongamos que. A y C no son disjuntos. A intersección con C. Es distinto del conjunto vacío. Por lo que existe. Un X. Del universo. Tal que. X pertenece a A. Intersección con C. Es decir. Que X pertenece a A. Y X. Pertenece a C. Ok. Entonces, miren. Cómo vamos a construir la contradicción aquí. Primero. Por un lado. Tenemos que. Si X pertenece a A. Entonces, X tiene que pertenecer a B. Por. Que es parte de las hipótesis. Entonces, X pertenece a B. Por otro lado. O. Bueno. De hecho, no hace falta escribir por otro lado. Simplemente continuamos este video. Además. Como B es subconjunto de C complemento. Entonces. X pertenece a C complemento. Dado que dijimos que X pertenece a B. Pero esto quiere decir. Que X no pertenece a C. Porque pertenece a C complemento. Y aquí. ¿Qué tenemos? Tengo esto por un lado. Y esto por otro. Ahí está la contradicción. Que estábamos buscando. Y por lo tanto. A y C son disjuntos. Y hasta demostrar la propiedad. Entonces. Como ven prácticamente. El ir siguiendo la secuencia de esto. Implica esto otro. Eso otro. Me lleva a esto. Y así. Siguiendo esa secuencia. Normalmente es bastante sencillo. Evidenciar la contradicción. Cuando uno intenta demostrar. Que un conjunto. Es igual al vacío. Entonces. En este caso. Simplemente. De. Suponer esto. Sabemos que hay un X. Que pertenece a ese conjunto. Tuvimos estas dos. Conclusiones. Tomamos la primera. Fuimos desarrollando. Las implicaciones. Que tiene. Que X pertenece a. Y concluimos. Que X pertenece a C. De ahí no hay mucho más que decir. Pero. Justamente la otra. La otra conclusión. Que habíamos obtenido. De que X. Pertenece a intersección con C. Es lo opuesto. De lo que. De lo que acabamos de concluir. Así que. Ahí hay una contradicción clara. Entonces. Todo es relativamente sencillo. Y usualmente. Uno espera. Que cuando uno hace una demostración. Por contradicción. Sea sencillo. No es el caso. Todo el tiempo. Algunas veces. Unas demostraciones. Por contradicción. Son tan extensas. Que hasta el final. Uno se acuerda. De que estaba haciendo. Una demostración. Por contradicción. Pero se está hablando ya de. Demostraciones. Un poco más complejas. Con. Situaciones más elaboradas. En lo que nos compete a nosotros. Aquí. En teoría de conjuntos. Normalmente. Es bastante claro. Y bastante fácil. De hacer. De hecho. Es bastante corto. La mayoría de las veces. Bien. Ahora. Voy a escribir. Un par de propiedades. Que de hecho. Son. Identidades. Si quieren. Las pueden enumerar. Bueno. No enumerar como 13. Bueno. Si pueden enumerarlas. Como 13. Si quieren. Y son. Unas. Leyes distributivas. Generalizadas. Entonces. Aquí. La propiedad. Que vamos a establecer. Es que. Para todos los conjuntos. A. B1. B2. B3. Y así. Se extienden infinitamente. Pero. Aunque bueno. Podemos dejarlo. Que se extiende infinitamente. Pero. No. Si. Vamos a. Vamos a dejarlo. Que se extiende infinitamente. Aunque en el libro. En si lo paran hasta N. Pero. La. La. Conclusión. Sigue siendo válida. Infinitamente. Si lo extendemos. Hasta infinito. Entonces. Para todos los conjuntos. De. Estos de aquí. Tenemos que. Unión. Inciso. Unión. La intersección. Desde i igual uno. Hasta infinito. De los v sub i. este conjunto es igual a la intersección mejor dicho a la unión de I igual a 1 hasta infinito de A intersección con B otras palabras déjenme revisar no, de hecho puse los signos al revés a la distributiva me distribuye el signo entonces A y adentro hay intersección entonces esto me deja intersección y adentro uniones ok entonces prácticamente lo que estoy diciendo aquí es que si yo tomo una varios conjuntos B y los intersecto todos y luego les agrego el conjunto A eso es exactamente lo mismo que primero unirle A a todos los conjuntos B y luego hacer la intersección de todos y la otra propiedad es la otra ley distributiva que sería A intersección con la unión de I igual a 1 hasta infinito de B sub I y esto sería igual a igual a la unión de I igual a 1 hasta infinito de A intersección con B sub I estas se conocen como la ley distributiva generalizadas y pues también pueden existir idénticamente a estas una ley de De Morgan generalizadas con la misma estructura ok entonces aquí voy a desarrollar la demostración para el inciso A ya que para el inciso B es prácticamente muy parecida solo que hay que cambiar unas determinadas cosas y yo les voy a puntualizar donde entonces demostración del inciso A entonces empezamos diciendo sean AB1 B2 B3 y así hasta infinito conjuntos cualesquiera y bueno entonces no simplemente vamos a demostrar una igualdad de conjuntos entonces empecemos en este sentido y digamos sea X que pertenece a a unión y esta intersección arbitraria de I igual 1 hasta infinito de lo P sub ok ok entonces de las versiones procesadas de que X pertenezca a una unión podemos decir entonces que X pertenece a A o que X pertenece a esta intersección ¿qué es eso? ok entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis solo para comentarles qué significa que X pertenezca a esta intersección el hecho de que X pertenezca a esta intersección quiere decir esto equivale a decir que X pertenece a V sub I para todo I empiece en 1 2 y así hasta infinito la clave está aquí para todo I y para aprovechar de paso no lo ocupamos en este ejercicio pero lo van a ocupar para el otro así que voy a aprovechar este paréntesis para comentarles qué significa que X pertenezca a una unión desde igual 1 hasta infinito de los V sub entonces si X pertenece a una unión esto significa que X pertenece a V sub para algún I dentro de estos entonces vemos la diferencia verdad para que X pertenezca a la intersección tiene que estar en V sub I en todos los V sub I y para que pertenezca a la unión basta con que esté en alguno lo cual tiene sentido si analizamos una intersección entre dos conjuntos para que un elemento esté en la intersección tiene que estar en los dos y si analizamos la unión de dos conjuntos para que un elemento esté en la unión de dos conjuntos lo que tenemos que asegurar es que el X que pertenece a la unión tiene que estar en alguno de los dos puede que esté en más de uno eso no hay problema pero con tal esté en por lo menos uno de los dos va a estar en la unión entonces la generalización de esa situación es esta para que aquí pertenezca a una intersección generalizada tiene que estar en todos los conjuntos en cuestión y para que pertenezca a una unión generalizada basta con que esté en uno no importa si está en dos o está en tres o está en todos con tal esté en uno va a estar en la unión ok entonces esta es la que nos interesa ahorita entonces continuemos entonces X pertenece a A o X pertenece a P sub B para todo igual 1 2 3 y así sucesivamente ok entonces si tal como está escrito puede entenderse así pero de hecho así como está es un poquito ambiguo digo un poquito porque en realidad significan lo mismo pero realmente nosotros teníamos que juntar esto en un solo paréntesis porque aquí estamos diciendo que X pertenece a B sub B para todo I que está aquí ahora que pasa realmente cuando les digo que que no importaba mucho me refería a que esta proposición de aquí de la de la izquierda que el X pertenezca a A no depende en ningún momento del I así así que realmente no importa si yo pongo este paréntesis ahí donde estaba o lo pongo acá correcto porque como no depende de I no importa si lo pongo o lo quito entonces la conclusión aquí está en que nosotros tenemos esto perdón este nosotros tenemos esto originalmente pero esto es lo mismo que decir que X pertenece a A o X pertenece a B sub i para todo i igual 1 2 3 así hasta infinito y que esta propiedad se cumpla para estos dos o sea que todo esto que está aquí se cumpla para todo i que va de 1 hasta infinito ok eso son lo mismo por lo que tenemos que entonces esto de aquí es X pertenece a A o X pertenece a B sub i entonces tenemos que X pertenece a A unión B sub i y todo esto se cumple para todo i igual 1 2 3 hasta infinito ok entonces aquí nosotros podemos concluir algo observen bien esta frase esta de acá dice que esto equivale a decir esto eso significa que yo puedo reemplazarlo de izquierda derecho o de derecha izquierda y que es lo que yo tengo aquí abajo yo tengo que X pertenece a todo esto que aunque sea una operación depende del índice i así que tenemos un c sub i entonces aquí estamos diciendo que X pertenece a c sub i para todo i igual 1 2 3 y hacia adelante entonces realmente estamos afirmando justo lo que está aquí a la derecha entonces lo que nosotros hacemos es por esta equivalencia que hay acá arriba podemos afirmar que X pertenece a la intersección para i igual 1 hasta infinito de esto c sub i pero como el c sub i en realidad no me interesa voy a colocarlo directamente como aparece acá a intersección b sub y en si ya tengo aquí que entonces a unión la intersección desde i igual 1 hasta infinito de b sub i es sub conjunto de la intersección de i igual 1 hasta infinito de a unión b sub i y ahora vamos a demostrar la otra la otra dirección en realidad lo tengo bastante parecido vamos a empezar diciendo c a x que pertenece a la intersección desde igual 1 hasta infinito de a unión b sub i esto quiere decir que x pertenece a este conjunto de adentro a unión b sub i para todo i que recorre este rango ok entonces aquí le vamos a aplicar la misma noción que acabamos de discutir acá arriba entonces x pertenece a o x pertenece a v sub i para todo i que empiece en 1 2 3 y así este infinito y aquí hay unos paréntesis implícitos acá pero por la discusión que tuvimos antes esto es lo mismo que decir es lo mismo que x pertenece a o x pertenece a b sub y para todo i igual 1 2 3 hasta infinito donde esto es lo único que pertenece a esto es lo único que estamos diciendo por aparte ok y pues esto de aquí lo que está dentro de paréntesis es en realidad lo mismo que teníamos acá arriba si aquí pertenece a b sub i para todo i eso significa que x pertenece a la intersección de igual a 1 hasta infinito de los b sub i si quieren ponerle nombre a esto le pueden llamar versiones procesadas de pertenencia a uniones o intersecciones generalizadas entonces esto último es esta versión procesada que vimos acá arriba y ahora usamos la versión procesada de la unión normal para decir que entonces x pertenece a a unión la intersección de igual a 1 hasta infinito de lo p sub por tanto tenemos esta contención que la intersección de igual a 1 hasta infinito de a unión b sub i está contenido en a unión la intersección de igual a 1 hasta infinito de lo p sub y ya por último esto junto con esto otro nos sirve para decir que son iguales finalmente dígan es lo mismo poner el el signo al revés y normal como al revés y normal que símbolo el que está contenido no la cuestión es que aquí los los puse en orden diferente o sea aquí el de la derecha lo puse de primero por eso el símbolo es así si estuviese en el mismo orden que arriba lo que acabo de mostrar es con este símbolo ya lo voy a expandir un poquito más solo lo termino de escribir entonces sobre esa pregunta es básicamente esta noción el escribir que que está contenido en b es exactamente lo mismo que nosotros escribir que b está contenido en a perdón si no que b contiene a la cuestión es cómo se leen aquí es está contenido en en y esta se lee contiene a entonces la frase de la izquierda es a es está contenido en b o a es subconjunto de b y el de la derecha se entiende como b contiene a y estos dos sí significan lo mismo pero lo que no podemos decir ya es que estos dos sean lo mismo esto de aquí ya no es cierto esto de aquí si no si van a cambiar si en una contención van a cambiar los conjuntos de posición se tiene que cambiar también de dirección el el signo de contención otras palabras la curva siempre va a ir apuntando hacia el conjunto más pequeño eso deja más clara o deja aclarar la duda si listo ok ahora lo que lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte de la clase es prácticamente cómo utilizamos las identidades de conjuntos que vimos ayer para hacer álgebra de conjuntos álgebra de conjuntos entonces el álgebra de conjuntos técnicamente podríamos llamarlo un método de demostración de igualdades de conjuntos porque en sí nuestro objetivo es partir de un conjunto y utilizar únicamente las reglas que vimos ayer para llevar el conjunto que se nos da a otro conjunto entonces como las identidades que vimos ayer todas son igualdades y siempre se pueden utilizar entonces podemos irla mezclando hasta obtener un resultado simplificado del conjunto original esto es parecido a lo que hacíamos cuando simplificábamos proposiciones en lógica entonces también se pueden simplificar conjuntos utilizando álgebra de conjuntos por ejemplo primero si nosotros tomamos o se nos pide demuestre algebraicamente voy a agregar algebraicamente que para todos los conjuntos a, b y c se tiene y la igualdad es esta a unión b menos c que sea igual a a unión b perdón a menos c unión b menos c ok entonces esta demostración nosotros la podemos hacer directamente o de forma o por definición de igualdad de conjuntos perdón que es exactamente lo que hicimos acá o sea una demostración en la que dividimos nuestra demostración en dos partes una contención de esta forma la otra contención de esta forma eso sería hacerla o demostrarlo por definición ahora demostrarlo algebraicamente implica utilizar las las identidades que vimos ayer que dicho sea de paso la voy a traer por acá solo déjenme encontrarla de paso no se puede hacer esto ok ahora si lo pego aquí debería estar Ok, vamos a tener esto aquí como nuestra hoja de fórmulas y vamos a demostrar esta igualdad de aquí arriba entonces usted puede partir del lado que usted le guste puede partir del lado izquierdo al lado derecho del lado derecho al lado izquierdo como demostrando una identidad de, por ejemplo, una identidad trigonométrica entonces como era usual en identidad trigonométrica uno empieza del lado que visualmente es más complejo entonces uno parte desde la derecha, por ejemplo a menos c, unión, b menos c y luego escribe que esto es igual a entonces vamos a ver normalmente la estrategia de aquí es como en todas estas reglas si se fijan en todas menos en una solo están en términos de uniones, intersecciones y complementos entonces vamos a utilizar la regla 12 de diferencia de conjuntos para quitarnos esas diferencias entonces es en este primer paréntesis yo puedo cambiar a menos c por a intersección c complemento utilizando la regla 12 y también puedo hacerlo aquí b intersección c complemento entonces para para que ustedes mismos también puedan llevar un mejor seguimiento de que van haciendo en cada paso al igual que con la parte de lógica aquí vamos a agregar vamos a agregarle la ley o regla que utilizamos entonces aquí utilizamos diferencia de conjuntos no hace falta que pongan ley de ley de todo el tiempo simplemente diferencia de conjuntos ok ahora que podemos aplicar aquí aquí lo que nosotros podemos hacer es darnos cuenta que en las estoy uniendo dos conjuntos y dentro de cada uno de esos conjuntos tengo esta operación acá intersección c complemento intersección c complemento entonces lo que puedo utilizar aquí es una ley distributiva a la inversa para sacarlo como de factor común y tener un intersección c complemento y que adentro me quede a unión b entonces aquí que hicimos ley distributiva y no hace falta que pongan a la inversa si ya se nota es una ley distributiva y técnicamente aquí también utilizamos al mismo tiempo dos veces las leyes conmutativas pero como ya estamos acostumbrados en sí a la conmutatividad pues no le no es estrictamente necesario dejarlo c complemento al lado izquierdo para aplicar visualmente idéntico a la ley distributiva de acá porque aquí dice que para aplicar la ley distributiva deberían de estar a la izquierda y aquí lo apliqué a la derecha entonces es porque estoy haciendo la ley conmutativa implícitamente aquí entonces no hay problema en eso ok aquí utilicé ley distributiva a la inversa pero solo le justificamos con ley distributiva y ahora ¿qué hago? bueno voy a utilizar otra vez la ley de diferencia de conjuntos para tener a unión b menos c y otra vez con diferencia de conjuntos solo que ahora la apliqué a la inversa pasé de tener la intersección el complemento del otro a la diferencia y pues eso lo hago con el objetivo de quedar con el conjunto original o con el conjunto del otro lado entonces aquí ya está hecha la demostración de forma algebraica entonces vamos a ver la razón principal por la cual nosotros utilizamos solamente esto cuando hay que hacer una demostración algebraica es porque normalmente dice así hay que demostrarlo que para todos los conjuntos a, b y c se cumple esto entonces muy seguramente hayan otras reglas u otras propiedades que hemos visto en las clases anteriores incluso en las de hoy que no necesariamente se cumplen para todos los conjuntos sino que tienen algunas restricciones por ejemplo la primera tenía una restricción perdón la segunda pues la primera fue la del conjunto vacío la segunda tenía una restricción entonces no podemos utilizar de un solo resultado si no se cumplen las restricciones y si aquí dice para todos significa que no hay restricciones entonces no lo podremos utilizar el segundo resultado de que a y c son son disjuntos entonces normalmente no restringimos a estas porque en todas estas identidades no hay ninguna restricción observen la conmutativa dice para todos los conjuntos a y b la asociativa dice para todos los conjuntos a, b y c lo mismo en distributivas en la identidad dice para todos los conjuntos a y siempre dice eso siempre dice para todos los conjuntos para todos los conjuntos nunca hay ninguna restricción así que usualmente vamos a tomar las cosas de aquí y las únicas propiedades que van a ser válidas son las que digan o las que prácticamente no tengan no tengan condiciones entonces si usted en las propiedades mira que no hay ninguna condición sino que está escrito tal cual para todos los conjuntos entonces si es posible usarla solamente que tiene que explicarla aquí si no tiene un nombre entonces solamente le escribe en pequeño aquí cuál sería la propiedad aunque no sea una propiedad en sí pero si por ejemplo la propiedad dice a es igual a b entonces solamente me escribe por propiedad por propiedad a igual a b porque esto es lo que dice la propiedad entonces esa propiedad la aplica y aquí pone el resultado entonces si no tiene nombre solo lo hace así me dice la propiedad dice esto y eso lo apliqué en el ejercicio y aquí pone el resultado entonces eso es para ilustrar y hagamos otro de estos porque este nos quedó cortito ok vamos a ver ok entonces vamos otra vamos a hacer esto dice construya una demostración algebraica para la siguiente identidad válida para todos los conjuntos a y b identidad es esta voy a traer esto por acá la identidad es que a menos a intersección con b es igual a a menos b ok entonces vamos a seguir una estructura similar voy a empezar con el lado izquierdo esta vez entonces esto va a ser igual a primero voy a quitarme la diferencia de ahí escribiendo a intersección a intersección b complemento esto fue bueno si fue diferencia de conjuntos luego pues nos tocaría hacer una ley de de morgan aquí entonces nos tocaría quedaría a intersección luego a complemento unión de complemento usando una ley de de morgan simplemente aquí de morgan ok ahora revisamos un momento observo que tengo operaciones diferentes tengo intersección unión así que prácticamente mis posibilidades se reducen a dos distributiva o absorción absorción se cumple cuando un conjunto está de forma idéntica tanto afuera como adentro de los paréntesis y no es el caso porque afuera está a pero adentro está a complemento no es idénticamente el mismo conjunto así que vamos a optar por ley distributiva entonces vamos a tener a intersección a complemento unión a intersección b complemento entonces aquí usamos distributiva ok ahora yo tengo aquí a mi izquierda a intersección a complemento eso es una regla la he visto antes está en la 5 ley del complemento inciso b a intersección a complemento es igual a vacío entonces aquí yo tengo vacío unión a intersección b complemento aquí utilizamos es de complemento y ahora tengo el vacío unión otro conjunto ok eso también la hemos visto está aquí en la 4 a unión vacío igual al conjunto a entonces si aquí hacemos implícitamente una ley conmutativa tendríamos un conjunto unido con el vacío es igual al mismo conjunto así que aquí esto es igual a intersección b complemento utilizando como regla la ley de identidad y por último realmente ya terminamos porque yo quería llegar a a menos b y a menos b es lo mismo que esto a través de la ley de diferencia de conjuntos entonces sólo llegamos a la conclusión a menos b por la diferencia de conjuntos ya está entonces los ejercicios son bastante parecidos a los de simplificación de proposiciones en lógica sólo que con conjuntos no sé si ustedes lo ven de la misma manera pero yo lo siento más amigable que con la parte de lógica entonces siento que se va a hacer más sencillo que de esa vez entonces hay alguna pregunta acerca de estos últimos ejercicios ok entonces con todo lo visto prácticamente terminamos nuestro contenido del capítulo 6 porque la sección del libro la 6.4 sobre algebra booleana no la vamos a tocar pero por cierto en la sección 6.4 está la que mencionaba la paradoja de Russell entonces está en la página 378 378 entonces de ahí seguramente en la sección de algebra booleana les puede servir pero a lo mejor les serviría mucho más con un contexto adecuado pero no es complicado la sección de algebra booleana son como estas reglas que estuvimos viendo solo que los únicos valores que nos interesan son unos y ceros entonces si lo llegan a ocupar estoy seguro que con lo que hemos visto se va a entender lo suficiente por eso lo vamos a dejar así pueden leer lo de la paradoja de Russell aquí pero en sí la sección 6.4 es opcional de lectura opcional y la otra semana que sería la última revisaríamos algunos aspectos del capítulo de funciones eso sería el último contenido ok y lo último es que bueno como miras a mañana pues igual tengan todo listo igual que para el primer examen parcial entonces recuerden el tiempo de subida va a quedar dentro del horario estipulado de examen así que organice su tiempo si usted sabe que ya tiene una conexión de internet que hace que el archivo de examen se suba de cierta manera lenta entonces procure terminar lo que va a subir con con el tiempo adecuado para evitar unos problemas también después del horario de entrega igual siempre algo de flexibilidad si se pasa un minuto pues tampoco vamos a dejarlo en cero por eso pero si procure que no sucedan casos de entregarlo más de 10 minutos después porque si no ya da para pensar mal entonces organizemos bien el tiempo para eso y recuerden cualquier pregunta redacción de ejercicios puede que yo me equivoque al momento de redactar un ejercicio originalmente y hay un pequeño error si sienten que hay algún problema o tienen alguna duda con el ejercicio nomás lo lean me lo dicen no lo intenten y hasta después ver si hay algún problema si tienen una duda desde el minuto cero me la hacen saber así yo lo reviso mientras ustedes trabajan en otro ejercicio y ahí lo corrijo si hay corrección y si no hay corrección les digo también no está bueno entonces esas instrucciones generales por el correo ¿qué cosa es el correo? disculpe mientras estoy haciendo el examen me mandaría un correo sí sí para notificarme de cualquier situación o ejercicio que tengan duda pues le preguntan por correo y yo voy a estar pendiente dos intentos con un intento suficiente ¿cuánto tiempo? disculpe voy a asignar tres horas ¿tres horas? sí ¿con cuántos ejercicios? no estoy seguro del número en sí pero en sí yo pongo las tres horas para que sobre tiempo no para no porque van a quedar justas las tres horas sino las pongo para que sobre lo pude haber dejado en dos horas y media pero digo voy a agregar la media hora más pero en sí no es para que el examen dure tres horas sino para dejar un poquito de tiempo suelto entonces ustedes mentalícense que el examen es para dos horas y tienen una hora una hora en sí para extra ¿cuándo terminamos el contenido de la tercera unidad? yo diría que la otra semana así como vamos probablemente el jueves de la otra semana ya terminamos todo podríamos hacer el examen el viernes el viernes de la otra semana estaría muy muy cerca del cierre de contenido tendría que ser en la semana del 16 el domingo ahí es que igual como también hace falta la tarea yo ahí daría probablemente el examen quedara del 18 en adelante todos modos el día los días para subir notas son del 23 al 25 entonces prácticamente toda la siguiente semana después de la de la siguiente la que vamos a tener va a quedar completamente libre entonces sería en la semana del 16 al 22 de hecho antes mejoras del 16 al 19 así les doy la revisión a tiempo y miran si hacemos si hacemos reposición en los últimos eso le iba a decir que la repos va a quedar pegada sí pero eso ahí no no hay mucho no hay mucho que hacer normalmente la reposición el plazo máximo que se suele dar es una semana para entre el tercer examen y la reposición en este caso pues creo que nos quedarían unos 3-4 días entonces así estaríamos ¿Usted regresaría rápido para saber cuál examen hay que reponer? correcto yo voy a intentar que ese examen del tercer parcial sobre todo esté listo para ser posible al día siguiente es más los exámenes que me vayan entregando capaz que ahí mismo los voy revisando nomás los suban entonces para intentar tenerlo probablemente al día siguiente de que lo hagamos ok entonces con todo esto no sé si hay algo pendiente alguna duda o consulta que todavía no le que todavía les carcoma ahí un poquito ok entonces listo ahora quedamos aquí me quedo pendiente cualquier cosa mañana que le voy a estar también pendiente ahí lo demás que tengan feliz tarde oh es cierto le he subido la nota de la primera tarea gracias por acordarme Elder la verdad no recordaba que no les había puesto la la de la primera tarea pero sí gracias por acordarme eso listo gracias gracias gracias